Una nueva edición del LeafGolf comienza este fin de semana en el Real Club Valderrama para acoger a los mejores golfistas del mundo. El torneo acoge mucha expectación y se espera un gran número de aficionados en el fin de semana disfrutando del espectáculo. Sergio García, uno de los golfistas más aclamados, habla sobre su estado de forma en la que llega la competición. Añade que el evento será excepcional. Uno de los golfistas más aclamados habla sobre el estado de forma en el que llega la competición. Añade que el evento será excepcional. No por los participantes, sino también por las buenas condiciones en las que se encuentra el césped. Muy contento de estar en España, de estar aquí en Andalucía, en Valderrama, que para mí es como mi segunda casa. Disfrutando, sobre todo contento de que todos estos tremendos jugadores puedan disfrutar de un campo que yo admiro tanto y que me gusta tanto. Esperemos que salga una semana muy bonita. Sí, sin ninguna duda. Yo creo que es algo muy bonito que la gente venga, que disfrute. La verdad es que raramente, yo creo, probablemente desde el American Express, que se jugó aquí en el 2000, creo que es, no han visto un cartel de jugadores como este y bueno, pues que menos que venir, disfrutarlo. Gracias. 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 Gracias.